Hola amigos de Mundo Tuerca, ya estamos a Puertas de Caminos del Inca así que esperemos verlos ahí en la ruta y vamos a ver sus comentarios en Mundo Tuerca así que ahí nos vemos Bueno, ahí estamos en la presentación del Team Photon para Mundo Tuerca a través de Willas Televisión estamos con Jorge Martínez y Julio Chazú que va de navegante ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca Bueno, ya contento, finalmente está llegando el día de hecho ya estamos en modo carrera prácticamente hace tres días llegaron los señores RMC hemos estado probando los autos tenía un par de problemas y los arreglamos hoy día esta presentación del equipo mañana ya es la partida simbólica luego la chutana así que ya estamos en carrera prácticamente así que bastante contentos Cuéntanos un poco de tu vehículo Bueno, es un Skoda que trajimos a raíz de la venta del Subaru y a raíz de que mi Ford se lo llevó mi hijo le está yendo bastante bien así que básicamente el Ford y el Subaru son exactamente iguales es hecho por el equipo RMC de España que ha venido el dueño y ha venido también con otro ingeniero y dos mecánicos es un motor 1600 Peugeot, caja de 6 velocidades secuencial tiene tracción integral así que es un carro que en realidad nació de carrera es básicamente ellos compran la carrocería sacan todo y lo ponen todo de carrera va con Julio Chazú ¿Qué tal Julio? Hola Nancy, ¿cómo estás? Contento como dice Jorge ya hoy día comienza la carrera es el puntapié inicial contento de verlos a ustedes gracias por estar acá recién me estoy dando cuenta de todo el equipo que está detrás de nosotros ¿Qué pasó, no? Sí, muy grande, muy grande contento porque las cosas están saliendo bien y tú sabes que en esta carrera hay que ir con cabeza hay que tener mucha suerte lo que nosotros queremos es sin errores y llegar a la meta y si Dios quiere ganar la carrera pero estamos haciendo las cosas bien ¿no? eso es lo importante Eso es bueno, ¿no? y bien en tu categoría pucha van tremendos pilotazos ¿no? tremendas máquinas también Sí, hay 6 carros de punta en la categoría N5 pero atrás también vienen todos los Mitsubishi los Subaru de mi opinión personal es que hay cerca de 20 autos que podrían ganar aparte las camionetas de Alvaro Silva de Lira entonces es una carrera muy complicada muy competitiva también muy complicada muy competitiva son 1.800 kilómetros de carrera un error ¿cuántas curvas habrán en 1.800 kilómetros? un error en una curva y ahí te quedas ¿no? así que como dice Julio hay que llevar las cosas con tranquilidad con calma paciencia buen humor y ir a nuestro ritmo ¿no? Veo una docena de camionetas No, sí, de hecho ahora somos los representantes de Foton en las camionetas Tumlan que viene con motor Cummings es una gran camioneta 50 kilómetros por la sierra caja de 5 velocidades es 4x4 4 puertas es lo que quiere el empresariado minero del Perú ¿no? la idea es demostrar mediante esta carrera que fue idea de mi amigo Celestino Garrido y ahí está la camioneta Foton que es un camionetón es un camionetón lista para partir así que vamos a ver qué es lo que puede hacer una camioneta Foton en una carrera como lo que es Camino del Inca comentabas que llevas más de 40 bueno, la gente que va a estar en la parte de la logística veo dos camiones sí, sí, en realidad nos hemos preparado muchísimo cerca de nueve meses la idea es mostrar un equipo profesional todo esto en realidad se debe gracias a todos los sponsors que tenemos como lo que es Foton como lo que es Sharkman lo que es IMC buses Golden Dragon empresas como Las Ansiatica que son una empresa muy grande dedicada a lo que es movimiento de carga a nivel internacional mueven contenedores carga suelta camiones mueven de todo y nos han auspiciado ya que trabajamos con ellos al grupo AG gran grupo peruano internacional que nos está auspiciando y sobre todo con la marca Volt que es un me acabo de tomar un Volt espectacular riquísimo va a servir en la ruta claro, va a servir en la ruta y es un producto muy bueno un energizante peruano así que también al grupo Binoto que ellos traen todo lo que son las bombas y PTOs para nuestros camiones B&G Resguardo SMT Simarine una compañía de un gran amigo de Moisés Arabia que es también movimiento de carga a nivel internacional todo tipo de carga especial así que gracias a todos los auspiciadores en realidad hemos logrado hacer esto de una manera creo yo muy profesional y la idea es invitar a todas las marcas también que imiten y participen en estas grandes carreras para así hayan más pilotos involucrados de hecho 140 creo que es un récord de autos pero que el parque de motor vaya mejorando y tenemos muchos planes también para el próximo año en lo que es las carreras seguro que vamos a estar conversando deseamos lo mejor para ti muchos éxitos igual para Jorge lo final para Mundo Torre gracias Nancy gracias por estar aquí y nada los esperamos a todos que vayan a ver la carrera siempre estén fuera de la pista y nada a cuidarse gracias Jorge también la 50 edición muy importante para nosotros también son 20 años transmitiendo por radio estaremos en las redes ahí estaremos y nos vemos en la ruta de todas maneras claro en la ruta como siempre gracias Nancy estamos con André Martínez bueno que ya está presto para partir mañana la partida simbólica en esta 50 edición de los Caminos del Inca quien está debutando que tal la Mundo Torre que a través de Willas Televisión bien saludos a todos los amigos de Mundo Torre bueno ya estamos a puertas de la carrera el domingo empieza el primer especial de Lima a Huancayo así que estamos muy emocionados queremos que empiece día de una vez de la carrera y vamos a ver que tal nos va cuéntanos un poco las características de tu vehículo bueno es un Ford Fiesta N5 traído de España es un auto que se acomoda mucho a pistilio en manejo yo creo con la caja secuencial el timón muy cómodo la verdad que es un auto espectacular y que cada vez está creciendo más la categoría en el Perú ya tenemos 6 N5 en piso peruano y ya van a venir más bueno pues es tu debut con un buen navegante como es este sillones si claro yo creo que hacemos un muy buen binomio él me ayuda mucho en la carrera sabe qué ritmo es el que tenemos que marcar para no estar muy alocados pero tampoco quedarnos atrás en el tiempo porque es ser una carrera tan larga hay que gestionar mucho deseamos los mejores éxitos y bueno seguramente Mundo Tuerca no seguramente estará en toda la ruta por sus 20 años que cumple remitiendo por radio muchas gracias y ya nos vemos en la ruta seguimos dialogando con los pilotos del team Tracusa Racing bueno estamos con Celestino Garrido muy conocido desde muchos años que corre qué tal bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willes Televisión hola Nancy cómo estás bueno contento de estar en esta nueva experiencia vamos en camionetas este año en una fotón a caminos es una nueva experiencia y esta es la quinta vez que corro así que la experiencia está ahora la experiencia en la camioneta ¿cuántos años corriimos? desde el año 90 corrí por primera vez en un tubular con Felipe Mesa y de ahí corrimos varios años en los areneros ya en el CAT y luego me pasé a los autos estaba en la categoría 1600 recorrido varios años y ahora me voy a camionetas primera en camionetas ¿no? primera vez en camionetas es otra es un carro pues que pesa 2 toneladas con un carro que pesa 1.100 kilos ¿no? es otra experiencia pero sí ya me acostumbré ah este sea lo mejor seguramente van a estar con todo el equipo de Mundo Tuerca en la ruta por supuesto agradecerte a ti Nancy por la cobertura como siempre en las rutas de las carreras ok gracias cuídate gracias Mundo Tuerca en la ruta gracias Gracias.